¡Siempre me mandan a mí! ¡Siempre me mandan a mí! ¡Siempre me mandan a mí a buscar la leña! Dios mío, estamos como de aquí, como otra hora que no he pegado nada. ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Dios mío! ¡Se me fue! ¡Dios mío! ¡R Valentín! ¡Uy! ¡Pero tía no esta aquí! ¡Os lo veis ¡ni una pena! jailbra y moza! ¡Fíjate! Esto lo cometo creado de aquí, buscando pez. y con estas son cuatro, yo no se para ni que se meten miren un cangrejo, yo le tengo miedo a estas fíjame ver a la época ya no estaba allá y yo llegué a esta hora Próximo amiguito Mikey pero mira a mi amiguito Estilla Estilla ay mamá es que es real y de casualidad ¿por qué es que tú estás llorando? si yo te digo tú no me vas a creer ¿por qué tú estás llorando? ah, yo estoy llorando porque mi tía Duice me manda a buscar una araña lejísima y ella cuando yo llegué no estaba ahí y yo creo que ella me está buscando para darme una pena el diario Mikey Duica claro amiguito, pero tú no me has dicho por qué tú estás llorando ah, caíme atrás para que tú vayas porque yo estoy llorando está bien amiguito ah, caíme atrás para que yo estaba gritando ah, caíme atrás para que yo estaba gritando ah, que amiguito era que usted estaba llorando ah, amiguito mira para allá ah, amiguito así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia y esté pegando cuernos eh, diate que bacana, ella nunca se va a dar cuernos por eso es que ella nunca va a tener novia me doy ¿por qué es que estamos llorando? aquí vamos a jugar a algo ahí se vamos a jugar a petosa yo tengo una mea idea vamos a jugar a ir policía y a ir ladrón usted es ladrón yo soy policía claro, yo quería ser policía pero está bien, yo puedo ser un ladrón también pero está bien mande está bien ahora es mi tuya yo digo hambre, yo digo hambre tengo 8 pechosos en este estado yo digo hambre tengo 20 gallinas, me faltan 30 yo voy allí ahora y ganado de Pablo aunque hay más yo digo hambre, yo digo hambre mandeme la coordenada copiado, copiado, al izquierdo de la derecha yo digo hambre, yo digo hambre va a haber algo delincuente que yo agarre le voy a dar y mira para que no sea delincuente y dale siempre me pasa lo mismo hay verdad que mami me dijo que que si yo no estuviera en la casa me va a dar una pedra y yo dime ¡Sanchi! yo mami dijo que ya te encontraron pues no mami no me encontraron lo que pasa es que mi mamá me dijo que yo no estaba en la casa me iba a dar una pedra toma, dile a mi chido que yo no voy a jugar más ¡Ah! ¡Está bien! ahora sí, mira que yo voy a ser ladrón más mujer del mundo me voy a robar toda la gallina con mi pinche ¿ah? ¿cuándo será que hay gallina? vaya es que están todos los ganados de gallina se van a joder conmigo aquí sin ningún policía me va a ver aquí sin ningún policía me va a ver ¡pero verá que yo soy policía! ¡ah! no veo delincuente todavía ¡ay! pero mira a Chanchi allá el roba mata la tenemos y sospechosa mire usted Chanchi ¿qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡ah patrón! buscándome la mía déjala por un tradero y váyase de ahí ¡ah! usted la está aportando y respeta la autoridad usted queda detenido por la autoridad de Marquillo ¡ahí viene este joven! ¡ah! ¡queda detenido por la autoridad de Marquillo! ¡párense ahí! tú verá me le puedes viajar ¡queda detenido! ya le me lo puse y yo mismo le puse ¡un topo calicero! ¡ueje! ¡ueje! ¡me la copé! ¡ah! yo me caí tú se caíste y yo te agarré mira este delincuente ¿dónde está su compañero de ron? yo no sé nada patrón yo creo que ahí está para su casa ¡ah! pero usted está de mentirosa y de jaulador guata y presa para siempre ¡vámonos! ¡ah! ¡se mamó! yo soy el mejor policía a mí me gusta jugar este juego y yo soy el mejor ladrón ¡vamos a seguir jugando! ¡yupi! ¡yupi! me hicieron un regalo me hicieron un regalo me hicieron un regalo a mí me regalaron esta paleta me va a estar en ti y yo ni sé por qué fue que me la regalaron y que de la mitad hay el amor pero espérate ¿qué yo hago? que no me comí esta paleta yo me la voy a comer 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 mucho ¡no es que eso es mío! ¡ambroso! él pensaba que yo le iba a dar mi paleta ¡a comorlo! ¿a qué es que me voy a poder comer mi paleta? porque estoy solita, solita y yo me la voy a comer mucho que tú no me vas a comer ¡yupi! ¡yupi! mi paleta es mía yo no quería como que ¡yupi! ¡yupi! yo como que yo me mi paleta aquí y si bien no, déjame de nuevo ¡ay! le voy a dar un trinco de lazo mi patrón ay Dios mio ¡dame que asusta ahora! ¡mire pa abajo! patrón, ¿dame el king? ¡yupi! 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 ¡por qué lloramos con la sequía de la paleta! ¡por lloramos! ¡yo no lloro! ¡híjale! mira un hoyito se me ocurrió una mala idea me voy a meter ese hoyito que él tiene miedo a la oscuridad y no me va a pedir yo me voy a meter aquí y si vuelve a molestar y me le voy a dar un hijo loca ¡sabes nada! ¡como tú y déjate aquí! Oh, es que yo tranquilo. Ya me voy, me voy. ¿Está bien, patrón? Yo la voy, si tú eres mi amigo. Pero está bien, no se apures. No me voy a ir más por aquí, amigo. Yo la cago así. Me voy a desaparecer y le estamos caminando. Está verdad. No está por aquí, pero me voy a ir más lejos. Yo sí pude llegar donde yo quería. Aquí sí me la voy a comer, solita, solita. Amiguitos, me llamo otra hora, esperad. ¡Que te vayas! Dígale, si tú no me vas a ir, tú tienes que quedar así, amigo. Dígale, mira una cajita de jugo allá. Yo, yo sé, lo voy a coger para hacer un cajito. ¿Dónde será? ¿Dónde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carito con esto? Déjame ver. Yo siento que para allá no hay tapa. Yo me voy por aquí. Pero espérate. Yo estoy como loco. Yo y ahora mismo que me voy por ahí. ¡Dígale! ¡Dópa, dópa! ¡Dópa, dópa! ¡Dópa, sí, dópa! ¡Dópa! ¡Dópa, dígale! ¡Mira ni cuántas tapas! ¡Y no fue cuatro, no! ¡Fueron como 22! ¡Yo me la voy a llevar a isadita! ¡Dópa! 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 ¡Dópa, espérate! Ahora me faltan los palitos para ir a hacer el carito de Caetano. Yo voy a ver si lo encuentro para allí. Ay, yo tengo una sed. Yo también. ¿Cómo descansar un ratito para ir a mi casa, papá? Está bien, sí, porque yo no tengo ni fuerza para moverme. Yo menos. ¡Dópa! Pero, ¿y qué hacen aquellos dos allí tirados en el suelo? Déjame a ver. Amiguita, ¿le has dado? ¿Qué ustedes están haciendo ahí? Oh, Marquilio, ¿por qué? Marquilio, pero tú eres mi salvación. ¿Y para qué, amiguita? Yo soy tu salvación. Oh, Marquilio, para que yo tenga aceite, tiene un jugo ahí. ¿Dónde que está el jugo? ¿Cuál jugo, amiguita? Para que me dé un chingo. Ese, Marquilio, que tú tenías ahí. Pero, adona, amiguita. Está el jugo, porque yo no lo veo. Pero, Marquilio, tú lo tienes abajo del brazo tuyo. Ah, amiguita, esto. Ese no es jugo, ¿no? Díale, amiguita. Yo sé que tú no nos quieres dar, ¿eh? De verdad, amiguita, que ese no es jugo, ¿no? Díale, amiguita, por favor. Que no, amiguita, que eso está vacío. Es más, mira, amiguita, te lo voy a comprar por cinco pesos. Díale, amiguita, me gustaría vendértela, pero es que ahí no hay jugo. Díale, tú no me lo quieres vender, entonces. Toma, te voy a la idea. Está bien, amiguita. Yo te la voy a vender, pero después no me digas que yo no te diga, ¿eh? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Yo lo que tengo, ¿sé? Pues está bien, entonces, amiguita, tíramelo 10 pesos. ¿Dónde estamos, amiguita? Amiguita, mírate el jugo aquí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hicieron casa. ¡Ajá, se mamó! Aquí, le suben a este chico que llego la brisa. Yo, amiguita, la subí. ¡Ja, la, la! Aquí, le suben para abajo, dale para el otro lado. ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Ja, amiguita, la subí! ¡Ja, la, la! ¡Majquilio, que para el otro lado! ¡Ah, está bien, amiguita! ¡Habla claro! ¡Ya, amiguita! ¡Ahí sí! ¡Majquilio, para allá no! ¡Súbalo para arriba que se va la brisa! ¡Ya, amiguita! ¡Eso eres bruto! ¡Ya, amiguita, dale! ¡Ahí sí! ¡Ya, amiguita! ¿Y cuánto va a ser mi tuyo? ¿Qué tú no es tuyo? ¿Buscas tu chico para en realidad? ¡Está bien, amiguita! ¡Llego a buscar la mía! ¡Pero espérate! ¡Ya no tengo chichigua! ¡Ah, ya tengo una grandiosa idea! ¡Va a fabricar uno! ¡No, pero! ¡Va a ser un chichigo de 150 metros con 50 puñadas! ¡Ya está listo mi chichigua! ¡Amiguita chanchi! ¡Ya traje mi chichigua! ¡No, pero tú te fuiste a quedar para allá y tú chichigua que yo no la veo! ¡Ah, amiguita! ¡Mira mi chichigua aquí! ¡Tú estás ciego! ¡Pero yo no la estoy viendo la chichigua esa! ¡Pero güey, loco! ¡Mírala aquí! ¡Pero Marquille! ¿Y ese tío de chichigua que ni se ve? ¡Tío esto! Este es mejor que la tuya porque este es azul ¡Pero tú ni volas, Marquille! ¡Yo quiero ver que la ponga a volar! ¡Acepta! ¡Marquille, lo mejor ve tu diario! ¡Pero vamos a heredar para que tú veas! ¡Ven! Marquille, lo último para que te lo digo vete a mediar que ese chichigua no sigue ¿De verdad que tú no quieres heredar conmigo? ¡Claro! Yo que soy mi hijo para heredar contigo y tú no quieres ni hablarme ¡Marquille, lo que hable! ¡Ven mi edad! ¡Abunda la caca! ¡Ven! ¡Ven que tenga voz! ¡Pues se la voy a quitar! ¡Ven! ¡Diale! ¡Yo no vuelvo por esta escuela! ¡Porque esta escuela queda muy lenta! ¡Yo tampoco! ¡Pues se la voy a quitar la bota! ¡Ven a lo menor y allá! ¡Que le voy a quitar la bota! ¡Ellia! ¿Todos sentieron eso? ¡Yo no, Argentina! ¡Ay! ¡Y los tenis! ¡Se llevaron los míos! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Mi mamá me da una perra! ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Estos son tenis, no bota! ¡Y tiene un cincote! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pues que baja! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia? ¡De cara y joyos, mamá! ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Y que luego en menos tiempo ganas! ¡Pues está bien, vamos! ¡Hay que ir a ver mi edad! ¡Eso la pide derecho! ¡Ciento bota, Seika! ¡Para allá! ¡Ey, amiguitos! ¡Pero esto no se joya! ¡Ya, le, sí! ¡Eso no joya nada! Amiguitos, cocotes, vamos a jugar en otra cosa mejor ¡Ay, sí! ¡Vamos a jugar en brinquizalta! ¡Pues está bien, vamos! ¡Esto es lindo más cerca allá! ¡Brinquizalta, brinquizalta, 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 brinquizalta! ¡Sabes lo que yo estaba oliendo! ¡Déjame ir, mire, ¿tú tienes una ruta nuevecita? ¡Brinquizalta! ¡Está brinquista! ¡Está brinquista! ¡Está brinquista! ¡Ey diálogo, Mayquirio! ¿Y qué fue eso? ¡Majquirio, te llevaron la bota! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Te llevaron mi bota! ¡Está bueno que te la han llevado! ¡Ey diálogo! ¿Y qué fue esa brisa que yo sentí? ¡Ey diálogo, te llevaron la bota! ¿Y qué me estás riendo? ¡Pues que te la agarre la bota a mí también! ¡Ay, ay, ay! Me manqué con esta bota, la voy a vender para comprar chico! Mami, ¿crees que ella es tigre? No me quiso die quite si la voy a vender tan hijo ¡Amiguito Mayquilio! ¡Dime, amiguita chanchi! ¡Mírate anillo que yo le cogí a mami! ¡Migála, amiguito, regálamelo para mí! No, yo no te lo puedo regalar, pero vamos a salir a vender para los dos ¡Ah, pues está bien! ¡Vamos! ¡Ey diálogo, amiguito! ¡Mira que ella majea allá! ¡Ay sí, vamos a venderle el anillo! ¡Pues está bien! ¡Vamos! ¡Apírate que estoy yo que te lo voy a vender! Señora Cateiza, de casualidad, ¿usted quiere ese anillo? ¡Mira muchachos! ¡Si tú me sacas el corazón por la boca! ¿Cómo me lo vas a sacar el corazón por la boca? ¡Dígame! ¿Quieres el anillo sí o no? ¿De cuáles anillos que ustedes me están hablando? ¡Ah señora! ¡Mire! Este anillo que tiene oro platinado y piedra ¡Holga! Con este asunto que ustedes me hicieron pasar, no lo voy a comprar ningún anillo a ustedes ¿Seguro? ¡Segurísima que usted no lo quiere! ¡Se me laigan de ahí! ¡Se me laigan de ahí! ¡No señora! ¡Yo no se la quería ver nada! ¡Amiguita Yuca! ¡De casualidad! ¿Uno sabe quién quiere comprar ese anillo? ¡No! ¡Yo no se! ¡Pregúntale a aquella muchacha que está allá! ¡Ah! ¡También amiguita Yuca! ¡Gracias! ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Amiguita Torita, ¿ustedes quieren ese anillo bendito? ¿Qué anillo ni anillo? ¿Si tú no ves que estamos quedados? Sí amiguita, pero si ustedes la compran, nos van a estar quedados ¿Cómo que nos vamos a estar quedados? Si yo te compro el anillo, no tengo para comprar gasolina Sí amiguita, pero si ustedes me lo compran, yo se lo vendo a uno más a otro. Oye niño, vete de ahí, nosotros no tenemos dinero. Por favor, compre un anillo. ¡No! ¡Dígale amiguita por tu culpa! ¿Cómo por mi culpa? ¡Mujer y vámonos! ¡Machilio! Ahora vamos para el pueblo y si no lo compran. No amiguita, yo a lo mejor tengo otra mejor idea. ¿Pero cuál idea que tú tienes? La idea es que yo no voy a vender nadie anillo contigo, porque por tu culpa no nos compramos. ¿Por mi culpa? Sí, pues por tu culpa. Envidiaste, envidiaste, un amiguito para siempre. No me hagas ni me fuente. ¡Adiós, huelpe! Te he andado buscando, Iron Gallina. ¡Ay, capa amarilla! Tú nunca me buscaste, yo siempre estuve aquí. Iron Gallina, no te hagas el chistoso. ¿Acaso me dijiste chistoso? Sí, lo acabé de decir. Te reto a una batalla. ¡Oh! ¿Que me retas a una batalla? No lo creo. ¡Adiós! ¡Sí! Yo sigo para dramatización. ¡Adiós! 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 Mira, voy a hacer una novela. Hola, lagartijón. Hola, me llamo Julieto. ¿Y tú? Yo me llamo Rocoloco. ¡U-A-U-A! ¡Yo soy el mejor actor de sí! A ver, me voy para que el mapa sigo haciendo la dramatización. A ver, voy a hacer una dramatización que ahí está volando. Hasta que te veo, caco loco. ¡Ey! ¡Ese sí fue la leyísima! ¿Dónde será que cayó el loco? Yo creo que fue para acá. Yo mejor le voy a buscar para acá. ¡Ah! ¡Pero mírala! ¡Ay, caco de loco! ¡Y dale! ¡Esta cosita tan bonita! ¡Y dale! ¡Pero esto parece una novela pasión! ¡Yo me voy a jugar, pali! ¡Dale, va! ¡Déjame llevarle este pedacito de leña, mami! ¡Para que no me joden 30 días! ¡Qué bonito, pali! ¡Bes! 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 ¡Ya usted no puede bailar! ¡Ahora tengo mi propia nave! ¡Sí, sí! ¡Ya lo sabemos! A nadie le importa! ¡Sí! ¡Eso es envidioso, Iron Gallina! Ideal, suena mi amiguito Maquilio, déjame ver lo que está haciendo. Amiguito Maquilio, ¿qué estás haciendo ahí? Amiguito Chanchi, aquí jugando con mis dos muñequitos. Ideal, amiguito, ¿y quién te dio eso? Ah, amiguito, ese me lo dieron a Navidad y ese me lo regalaron. No, amiguito, los muñequitos no, esa cosita es lo que está en el tronco. Ah, amiguito, eso, eso es una nave parcial que yo me encontré allí. ¿Cómo, amiguito, una nave parcial? ¿Tú no sabes lo que es? Claro, amiguito, que yo sé lo que es eso. Esa es una cosa que estaba allí en la basura y yo la cogí para juegar. No, amiguito, eso no es una basura, eso se llama Dífano Espo. Ideal, amiguito, que nombre más bacano le pusiste a mi nave parcial. Dífano Espo se va a llamar ahora. Amiguito, no, eso no es una nave parcial, eso se usa para escuchar música. Mira, que es mentiroso, ¿a dónde está la música? Yo no la escucho. Usted ni sabe lo que es eso, tú verás la engañada que le llegó a la gente. Ah, míralo allá. Amiguito, mira este nombre parcial que también yo me encontré allí. Ayala, amiguito, esa nave parcial sí es grande. Sí, la misma es mejor que la tuya. Amiguito, yo sé que tú no vas a querer. Es que, amiguito, que yo no voy a querer. Te cambias mi nave parcial, pues la tuya es que más mejor. Ay, ñiño, tú me quieres engañar a mí. Claro que no, amiguito, que yo no te quiero engañar. Te guardas mi nave parcial y a ir en gallina. Todavía vamos a cambiar, pero tú me estás engañando como quieras. No, amiguito, toma. Ese palomo, esta nave parcial es más grande. Sí. ¿Y por qué yo quiero esta vaina? Esto de infono y esto, yo lo voy a vender en 20 de mi, engañamos al chico. Pielo, papá y la tijera, dale, baby. Pielo, papá y la tijera, dale de nuevo. Si Pielo de nuevo, no voy a jugar, no. Pielo, papá y la tijera, dale. Marquillo, siempre Pielo. ¿Tú sabes por qué yo Pielo? Porque este es un pededor. Léjelo, léjelo. Vamos a jugar el trabajo, para que tú veas que yo te gano. Vamos a jugar. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar. El que se tira la llegó va más lejos para allá. Está bien, vámonos. Toma, Marquillo, a ver si tú me vas a ganar. Pues vámonos, güey. Tégale una vez, para que tú vas, que tú no sabes largar. Tira tú ahora. Ya, le por tú la largas para allá. La verás. Ya, la amiguita. Y tú no está metida. Ya, le pongo tu culpa, para que ya no la largas para allá. Oye, Marquillo, pues tú no se va a tirar, güey, güey. Tú quieres, güey. Cuando yo te vuelva, güey. Te guardas y te verás. Oye, Marquillo, va rejando como una llengua. ¿Tú verás, la señora Gari? ¿Tú verás? ¡Tú verás! ¡Se compra! ¡Se movió! Estoy preparado. ¡Casi, casi! ¡Está bien! ¡Ahí. ¿Qué es lo que está haciendo mi amiguito Marquilio? Yo voy a ver Amiguito Marquilio, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Amiguito, aquí poniendo mejor Para darle cogido a Dientico Que me hizo trampa jugando Ay, Dientico se va a joder ¿Y yo puedo ver cuando tú lo has cogido? Pero claro que no, amiguito Que tú no puedes ver Porque eso es entre yo y entre mí Ah, bueno, pues está bien, amiguito Yo voy a poner mi amiguito Dientico Para decirle que Marquilio se está preparando Para darle cogido Estoy quedando guaitísimo A ver, va a ser cincuenta Ay, Dientico, tú no sabes Yo sé que ya no se reina, no te voy No, no es eso Es que Marquilio se está preparando Para darle cogido Y mira, ¿dónde que está? Allí, ya que hay la vela Se está llegando más para acá Pues vamos para allá A ver si va a hacer algo Ven, vámonos, caíme atrás Espérate, míralo allá, ¿dónde está Marquilio? Dámelo allá Sandy, espérame aquí Entonces me voy a dar cogido a mí Amiguito, ¿y qué te dijo eso? Nadie me dijo Pues miradme aquí Pero, pero Yo sé esto, amiguito No te eches para atrás De ir para adelante Amiguito, mira eso ¿Qué es esto, amiguito? Si ahí no hay nada ¡Papá! ¡Papá! Oh, ¿dónde está? ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.